Abrimos más o menos hace 15 días, la verdad que súper contentos porque era como un sueño para mí. Yo estudio diseño e indumentaria, así que estoy toda relacionada con la moda y todo lo que tenga que ver con lo último en la moda estoy relacionada, así que me gusta mucho. Comenzaron con una forma muy particular que lo estamos viendo muy seguido aquí en San Carlos, que es arrancar a través de Facebook con una página y después poder tener el local propio. Claro, sí, arranqué a poquito por Facebook, la verdad que muchísima gente se emprendió, les doy las gracias, porque gracias a mis clientas hoy en día estoy acá donde estoy y bueno, sí, la verdad que de a poquito fuimos logrando obtener el local. Bueno, ¿cuál es la propuesta de este local? ¿Cómo se llama? Chulas. Bien, ¿por qué este nombre? Porque creo que cada mujer necesita sentirse un poco linda, un poco chulas, entonces como que le da un poco de onda, de estilo. Si bien enfocamos a una edad más que todo adolescente, tenemos toda una variedad de top, polleras, yo les tiro alto, toda la última moda para las adolescentes. Bien, se ve una onda muy parecida a la década, a otras décadas del 70, del 60, con hasta cómics en la ropa, con texturas muy particulares, ¿no? Sí, la verdad, lo que se está viendo muchísimo ahora es el arte pop, que viene todo estampado, es todo lo retro, pero en los tiempos de ahora, ya sean calzas, top, shorts, todo. Todo lo que viene ahora es toda una onda de antes, pero ha diseñado al 2014. Las chicas, las jovencitas, quieren estar a la moda, digamos, ¿vienen ya pidiendo algo en particular, por ejemplo, cuando se buscan la ropa para ir al boliche? Sí, la verdad que sí, lo que primero prefieren son los top. Top, polleras, platos, yo les tiro alto, calzas tiro alto. Si bien vestidos también se siguen vendiendo, pero ya queda parte, es como otra, hay pocas chicas todavía que siguen usando vestidos, ya todo es mucho más top, polleras, shorts. Hay una moda muy osada también, ¿la chica San Carlina se anima? Se están animando de a poco, la verdad que yo, o sea, yo apuesto a que se animen a todo lo que, porque es mucho, o sea, muchos shorts cortos, mucha onda rara, entonces yo estoy apostando de a poco a entrar un poco en ese mercado acá en San Carlos. Bueno, recordanos un poco dónde queda este local comercial aquí en nuestra localidad. Sarmiento, 1373. Bueno, en una zona decíamos fuera de cámara que por ahí no es tan movida ni tan comercial, pero bueno, que tiene su lugarcito también para la moda. Sí, así es, pueden pasar cuando quieran, tenemos abierto de 9 a 12 y de 5 a 9 de la noche. ¡Gracias!